Saludos a todos, siempre agradeciéndoles la preferencia al canal, aquí estamos, con Juan también, que siempre anda con nosotros ahí, el del carro, saluditos a la niña Elena Orellana, que dije que no la saludamos, así que saluditos allá ni Elena, ni Elena un abrazo, ella que ama tanto los animalitos, y aquí hay para Chuy también, ahí está también para los perritos, mira para la pitufina, bueno gracias a todos y especialmente en este caso a Sonia Hernández, un abrazo fuerte hasta Los Ángeles, California, bueno acabamos de ir a Walmart, estamos acá por cierto, en Soyapango, que vinimos a hacer un mandadito y de un solo dijimos nos vamos para Walmart y compramos una bolsa de comida, para darles a los cachorros y saben a dónde la vamos a pasar entregando a los cachorritos, entregando a los cachorritos verdad, mire muestre Rodrigo todas las bolsitas que estamos haciendo, solo para que tengan una idea, vamos a armar muchas bolsitas, sé que van a haber algunos comentarios, alguien va a decir que porque en bolsa, porque los han tirado posiblemente, pero como no tenemos tiempo para ir parando y porque allí hay una cantidad de perritos, está una señora que dice que tiene como más de 100 perros en una casa, así que entonces, aquí va a estar un poco complicado, yo creo que ya habrán escuchado mencionar de un famoso lugar que por cierto yo creo que ya lo han visto en el canal del Gordo de Soya, que fue alimentar a los perritos, aquí estamos en la tierra de él, estamos aquí en Soyapango y él pasó por esta famosa calle, se llama La Guaje, La Guaje, ahí es muy pero muy conocido ya, La Guaje, perdón, La Guaje es otro lugar, ya me acordé a dónde, se la voy a poner las duras, es La Guaje, así que vamos a darle comida a los perritos que encontremos por la calle, así que ustedes van a ir viendo con Rodri, aquí vamos a ir, Rodri va a ir grabando, yo voy a ir tirando, yo voy a ir tirando, ah vaya también, así les vamos a ir tirando a los perritos que nos encontremos por toda la orilla de la carretera, a ver hasta cuánto nos alcanza, aquel ya comió a ver que vaya a ver, ah no hombre, lo sintió bueno, y aquí tiene la opción el perrito de, lo hace a un ladito y se lo come digamos así en la, porque no, de hecho no se lo vamos a tirar en la mera calle, sino que se lo vamos a tirar a la orillita, o sea, así bien a un ladito para que no lo vayan a atropellar, aunque ahí todos los conductores como ya es bien conocido, que hay muchos pero muchos perritos, siempre digamos esperando que alguien nos pase alimentando, así que ahí los van a ver que ahí están el montón y pues nosotros vamos a pasar tirándoles una bolsita, mire estamos haciendo muchas bolsitas y como digo siempre, gracias a Sandra Hernández, a Sonia Hernández, perdón, gracias a Sonia Hernández en Los Ángeles, California, un abrazo fuerte de oso y seguimos. Y ahí va Rodri, ya listo, con todos los poderes, ahí está la comidita que les hemos preparado, saluditos a todos. Bueno, así que como es rápido, 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 vea porque vienen vehículos detrás incluso, ahí solo se los tiramos, vea para que ellos lo puedan, ahí hay más, cabal, pero no muy... No, es que vienen carros también acá. Sí, vienen carros detrás. Le tiramos eso, ¿no? Sí, solo que un poco más despacio porque... ¿A eso? Cabal, ya les tiré allá al otro lado. ¿En el otro? Esperemos que pase en los vehículos, ahí está. Híjole, es que viene chorrera de carros ahorita. ¿Se los tiró para arriba? No, espérate. Un momentito. Espérate. Cabal. ¿Se la alienta a la boca y le voy a caer? Dele. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, cabal. Quédanos para allá, para allá, para otro lado. Para allá, hasta allá. Cabal, hasta allá. Ajá. Má. Sí. Ajá, mira que cabalos no vienen. Vaya. 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 Ahí está. Mira, mira. Tiramos más. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos, avancemos porque ahí están de todas maneras. Sí. A este lado. Ajá, cabal. Ahí está uno. Es que este, este, ojo él quiere comer. No, no. No, no. No, no. Mira cuánto vienen. Tírele uno ahí. Tírele, tírele. Sí, por eso, pero para este lado. No, vi aquí no había ni uno. Sí, es que ahí es el más abusado. Agarra. Ahí está. Otro, otro. Ahí va. Bueno, vamos. Vamos. Seguimos. Aquí dejamos todo. Él tiene que tener una, dos. Ahí está, cabal. Bueno, así que ahí vamos. Aquí no hay mucho tiempo para parar porque... Ahí está, tírele. Tírele ahí. Ahí está. Ahí está, cabal. Así es. Cuando hay uno, es más fácil. Ahí le cayó, cabalito. Le cayó cerquita. Tírele. Tírele. Ahí está. 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 Estamos como en la cuesta de Trital. Sí, mire, cabal. Ahí está. Ahí está, mire. Tírele ahí. Ahí va, mire. Con todos los poderes. Dos. Ahí está, mire. Ahí está, mire. Ah, lo agarró. Ahí viene otro, ven otro. Ahí está, miren, ahí va a ver Ahí, aquel no agarró el del, sino que viene siguiendo al otro Cabal Allá atrás le quedó el del Tírele No, muy duro No, cómo no, la agarró Es que como ellos ya saben que es comida Que siempre les pasan tirando Ellos están buzos Uno, uno, aquellos que no querían Y lástima que Es que prácticamente traemos carros Atrás, bueno, ahorita ya no Se los venían apurando Por eso es que tuvimos que venir más rápido Ahorita sí ya No traemos carros atrás Ahí está uno Aquí sí más despacio porque ahorita no traes carro atrás Ahí está Ahí está, miren Con todos los poderes Ahí está otro Vamos a ver Ahí está Tome los suyos Ahí está Ya les avisaron Por teléfono les hablaron a los otros Aquí van repartiendo hijos Y el tuyo también Y el tuyo también Ahí está Así que Ahí está un lobo Ahí está un lobo Le tiramos Dele Ahí está Ahí va Ahí está también Ahí está Ahí está No, ahorita falta mucho Ahí está Dormido está Pero ahí Ahí está No va, no va a tener Cuidado 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 que viene Ahí está Voy a la orilla Voy a la orilla Va Voy a la orilla Me voy a la culeta Voy a la orilla Ahí va No, y él sabe Él sabe Calcular Para ir Si lo va a tirar Tírenlo allá Al otro lado Velo ¿Usted está? ¿Ya lo vas a sentir? No, no lo sentía Ah, pero es que ahí venía el otro abusado Ahí viene un pitbull Hasta pitbull, mire Ahí está Bueno, ya recorrimos Más o menos ¿Ya? No, solo uno no puede Ahí hay dos Pero, híjole Es que ahí está complicado Bueno El problema es que Va ¿Otro? ¿Ya? Cuidado Apártate Viene otro Dele Otro Es que usted no va a pegar las pilas Había otro Mucho Mucho Había cuatro Pobrecito Al otro no le di Es que traemos carros atrás Ahí está uno Ahí está uno Ahí está ¿Túo? Dele Ahí está Ah, se lo lleva Sí Vaya, dele Tírenlo entonces Ahí está Hasta el 12 Ah, arriba va Ajá ¿Qué es lo que hemos agarrado? ¿Eh? No, ya estuvo Ya te echamos, hija Hijo Varón Tuyo Otro Tuyo ¿Eh? Le echamos otro ¿Cómo no? Pero ella lo dejó Ahí está dos Aquí Atrás Atrás, Rodrigo Ahí está ¿Eh? El otro Estuvo miedo Ah, ahí está Otro Puso Rodrigo Atrás Ahí está Ahí nomás Vaya, ahí está otro Ahí los piernas siguiendo ¿Dónde, dónde? Aquí ve Ahí ve Hijo, ahí vienen tres más Ahí nomás Ahí está Aquí está otro Ahí está Ahí está Pueden atropellar Es que de querilla Sí, pero No Vaya Ya estuvo Ahí terminamos Porque Solamente quedaron Hijo Bueno Así que Entonces Hijo Si hay otro Montonal Pero ya no tenemos Aunque querramos Ya no hay más Hijo De nombre Y ¿Cómo Hacemos? Ya para Tanto Ya no Alcanzamos Ya no hay Ya no Ya estuvo Así que Señores Gracias a todos Los que han estado Ahí viéndonos Mire La verdad que Hay Un montonal Hijo Le mire Todavía Ahí hay Otro Cuatro Aquí Hijo No Es que Necesita Yo creo que Traíamos más o menos 100 bolsitas Y Todas se fueron Rápido Pero rápido Y hay Un montón Más Que se nos quedaron Así que Yo creo que va a ser Hasta la próxima Gracias a todos Los que han estado Ahí en el Vídeo Enormes bendiciones Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Hijo Le nombre Hay otro Montonal